Edison Flores, Aldo Corso, Jairo Concha y jugadores de universitario reaccionaron felices y sorprendieron con declaraciones tras puntazo logrado en Barranquilla por la Libertadores. Así iniciamos con un video más del canal. Comenzamos con un nuevo video más aquí en Gol Viral. Arrancamos. Edison Flores, jugador de universitario, manifestó que el empate 1-1 conseguido ante Junior en Barranquilla es un punto que valoran mucho por lo difícil que fue enfrentar al cuadro colombiano. Es un punto que valoramos mucho, en base al esfuerzo que hicieron todos mis compañeros. Nos vamos con la sensación de que se pudo ganar. Estos partidos de Copa siempre se luchan hasta el último. Así como tuvieron sus ocasiones, nosotros también. Sabíamos que sería así. Teníamos nuestras armas para hacer daño. Creo que fue un partido parejo, duro, y nos llevamos un punto importante de aquí de Barranquilla, afirmó Flores en conferencia de prensa. Fabián Bustos, entrenador de universitario de deportes, manifestó que el punto es importante tras el empate 1-1 frente a Junior en Barranquilla. Sin embargo, considera que pudieron tener chances de llevarse algo más. Enfrentamos a un gran rival, tiene un gran trabajo, viene de ganar en Río de Janeiro que no es fácil, creo que fue un partido intenso, donde tuvieron la posesión, tuvimos situaciones puntuales clara. Creo que si hubiera habido un ganador, pudimos ser nosotros, pero el empate es justo por el desarrollo del juego. Empezamos flojos, ellos estuvieron mejor, encontramos el gol y tuvimos pasajes superiores a ellos y nos fuimos quedando, afirmó Bustos en conferencia de prensa. El DT Crema comentó además que enfrentamos a un rival que sabe jugar, que tiene un gran entrenador y que será un rival difícil para todos. Universitario empató 1-1 con Junior en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la fecha 2 del Grupo D de Copa Libertadores 2024. Resultado positivo para los cremas en condición de visita. Suman 4 puntos y se ubican en la segunda casilla del cuadro. Aldo Corso abrió el marcador a los 22 de la primera parte. Tras un rebote en el palo debido a un gran maniobra de Marcos Arabia, el defensa apareció por el segundo palo y selló su gol. Pero a poco del descanso, Deiber Caicedo, con asistencia de Carlos Baca, conectó la paridad ante su gente. El siguiente rival de universitario en el certamen con Mebol es Botafogo en Brasil. Esto se llevará a cabo el miércoles 24 de abril desde las 17.00 a Horas de Perú. Junior, por su lado, volverá a hacer de local, pero ahora frente a LDU Quito. Tras este resultado, los periodistas deportivos peruanos resaltaron lo hecho por el equipo de Fabian Bustos en el Estadio Metropolitano e incluso aseguraron que ya se está viendo la influencia del estratega argentino en el equipo. ¿Qué dijeron los periodistas tras el empate de universitario ante Junior? Es un muy buen punto. Te va dejando la sensación que pudieron ser tres y si te remontas al inicio de la Copa Libertadores te puede dejar una mejor presentación la U. Nos demuestra que se puede hacer un buen partido de visitante y lo tuvo al borde del knockout. Comenzó declarando el popular tanque Arias en el programa Desmarcados. Y bueno, mis cracks, ahora escuchemos las declaraciones de los jugadores cremas tras empate agónico. Y bueno, si eso está enfrente, le golpeamos. Después, haré un buen andragje, un buen andragje, Bueno, ya, 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 ya. ¿Nos puedes explicar por qué no arrancas? Entiendo que ya habías estado entrenando mejor, ¿todavía está la dolencia en la espalda? Sí, todavía tengo un poco la dolencia y estuve enfermo dos días, recién me pude sumar al grupo, hace dos días creo que recién volví a entrenar, pero bueno, es de Israel el entrenador y creo que se planteó bien el partido, creo que hicimos un gran partido entre un gran rival, así que un punto suma, como lo dije. Para que el hincha universitario se ilusione, ¿no? Por lo que dice, no solamente el punto, sino que está jugando de tú a tú y están compitiendo en libertadores. Sí, sí, bueno, el hincha de hecho que siempre nos apoya, vino mucha gente acá al estadio, la verdad que agradecemos su apoyo y bueno, le pedimos al hincha que confíe, nada más que creo que este grupo siempre se va a dar íntegro para dejar en alto el nombre del club. En líneas generales, Jairo, ¿qué crees que le faltó a un universitario hoy? No sabría decirte, ¿sabes? Creo que todos mis compañeros dieron lo mejor de cada uno, de hecho que a veces se tiene que sufrir, creo que lo dije en el partido anterior y creo que supimos sufrir, o sea, aguantamos los ataques del rival, así que bueno, ahora nos toca botar fuego de visita y tratemos de salir a jugar así como hoy. ¿Qué es lo que se siente en el Camerino? ¿La gratitud por llevarse un punto de una localidad bastante complicada o por ahí el sinsabor de poder haberlo ganado? Yo creo que un poco de cada uno, un poco de cada uno, sí, de hecho que nosotros vinimos a ganar el partido y hasta que pudimos hacerlo con una jugada muy dudosa, pero bueno, también sabemos que venir acá no es fácil y que un punto suma, suma, es importante no perder de visita. Ahora, como te digo, vamos a ir a Brasil, creo que también con la intención de ganar, creo que si vamos con la intención de sacar un punto es mucho más fácil para el rival, así que eso es todo. Gracias, Jairo. ¿Con qué terminas metiendo el gol? Y sobre todo, ¿qué te dijo Marco Sarabia? Porque ¿era chalaca de él o gol tuyo? No, o sea, de hecho es lindo hacer un gol y casi también le sale un golazo a Marco, pero creo que lo más importante es el punto. Fue un partido parejo, fue un partido parejo, lo que he visto era para cualquiera, creo que estuvimos nosotros más cerca, creo que tuvimos las más claras, la mano es muy dudosa, lamentablemente. ¿Qué te puedo decir? Así es el VAR, es muy justa, se puede revisar 20 veces, para mí todavía no está claro, no sé qué piensan ustedes, pero muy contento porque el equipo jugó, quiso ganar, quiso ganar de visita y más allá de que compitió, creo que esa palabra, yo creo que vinimos a buscar algo y lo conseguimos. Un partido bastante difícil, este equipo es bueno, tiene buenos jugadores, nosotros también tenemos buenos jugadores, así que ha sido un partido parejo, está para cualquiera, sí que jugamos un poco más que ellos. Igual, bueno, el profe Jeanette está trabajando bien hace rato, él plantea bien los partidos, siempre depende del rival, creo que no tiene este problema de hacer algunos cambios, pensando siempre en el equipo rival, entonces eso es bueno porque te da como que variantes, ¿no? Pero lo que más me lleva más allá de todo es que el equipo más allá de que este compitió, que es feo creo que, o sea, decir que este compitió, creo que el equipo vino a jugar, intentó ganar y bueno, casi lo logramos. Es mi tercer gol en Copa, para que sepas, así que bueno, estamos contentos, estoy contento la verdad, pero me voy creo que más contento con el grupo, ¿no? Porque estamos fuertes, vinimos bien, ahora el sábado tenemos una guerra más, un partido súper importante donde tenemos que ganar. Y que siga la ilusión en la Copa Libertadores para ustedes y para el hincha también. Sí, pero vamos este partido a este partido, ¿no? El sábado es todo, después ya pensaremos en el resto. Lo valoramos mucho en base al esfuerzo que hicieron todos mis compañeros, sí, igual que dice el profe, ¿no? Nos vamos con la sensación de que también lo pudimos ganar, pero bueno, estos partidos son así, estos partidos de Copas se juegan, se luchan hasta el último. Y también como tuvo ocasiones junior, también tuvimos nosotros, entonces sabíamos que el partido iba a ser más posición de ellos seguramente. Pero sabíamos que teníamos nuestras armas necesarias para poder hacerle daño, así que creo que fue un partido parejo, un partido duro y nos llevamos a un punto importante acá de Barranquilla. Así despedimos con un nuevo video más aquí en Gol Viral, esperamos vernos pronto con más información en la próxima.